Qué bochornoso, miren, pocos venezolanos aquí formando peleas, formando peleas de pocos venezolanos acá. Miren, bochornoso el tema de los venezolanos acá en el parque. Ciudadanos de nacionalidad venezolana protagonizaron una riña callejera registrada el día anterior en horas de la tarde en una de las esquinas en donde día a día se concentran para realizar diversas labores informales del parque principal. En este hecho, un ciudadano resultó herido con un arma blanca. El día de ayer en el sector de los semáforos, específicamente en el sector bancario, se presentó una riña entre personas de nacionalidad venezolana, donde uno de ellos resulta herido en una de sus piernas con un arma blanca. Según la investigación que llevamos al momento, se establece que fue por cuestión territorial, teniendo en cuenta que este muchacho no pertenece al gremio que se encuentra en ese lugar, ejerciendo la actividad del trabajo informal en ese punto. Con frecuencia en el lugar se han registrado diversas riñas, es por eso que se tomarán acciones pertinentes para evitar que se sigan registrando este tipo de incidentes, evitando que la comunidad se vea afectada. En este momento se están haciendo operativos con el grupo de espacio público de la alcaldía municipal y la Policía Nacional, teniendo en cuenta que al realizar los registros a las personas, ellas en su momento, en su poder, no poseen estos elementos, ya que aprovechan su entorno, la parte del parque, para guardar estas armas blancas, estas armas cortopunzantes y de esta manera, cuando se presenta el hecho, inmediatamente se irían a su lugar y retiran estos elementos. Invitamos a la ciudadanía, que transita precisamente lo que son los parques principales, en este caso el 29 de mayo, para que nos informen, denuncien inmediatamente, para nosotros poder desarmar a esta gente y evitar esos contratempos, como el día de ayer, que fue las lesiones personales a esta persona de nacionalidad extranjera venezolana. Invitarlos a ellos, también a nuestros hermanos compatriotas de Venezuela, para que en este momento eviten este tipo de contravenciones, teniendo en cuenta que ya tenemos un antecedente, donde en la ciudad de Cúcuta, especialmente en el área metropolitana, por comportamiento no acorde a la norma colombiana, a la norma jurídica, en contravenciones o en delitos, están siendo retornados a su país. Por este motivo, también se está coordinando un operativo con Migración Colombia para los próximos días. En este momento, precisamente con la alcaldía municipal, se vienen realizando las coordinaciones para poder realizar estos operativos, y de esta manera poder garantizar a Ciudad Ocañera y a los ciudadanos del entorno de la provincia, ya se hicieron las coordinaciones, esperamos ya que ellos retornen para inmediatamente empezar con la migración, teniendo en cuenta las contravenciones y los antecedentes que reportan ya nuestra base de datos, y de esta manera empezar esa evacuación, ese éxodo, para poder nosotros retornar a la tranquilidad de nuestro casco urbano. En la actualidad, se ha ido aumentando el número de ciudadanos de nacionalidad venezolana que se dedican a las labores informales en la zona céntrica de Ocaña, en donde en oportunidades se registran este tipo de riñas callejeras, perturbando la tranquilidad de la comunidad ocañera.